A las 9 de la mañana de forma gratuita y para todo público abrió sus puertas este evento que está lleno de videojuegos, cosplay, anime y música K-pop. Entre los stands destacan diferentes puestos de videojuegos, muchos de ellos estaciones retro y de realidad virtual, así como emprendedores que están ofertando sus productos. Esta máquina tiene 7000 juegos y también, sí, salvaje. Puedes jugar con tus amigos, pelear, Mortal Kombat, Street Fighter, todo eso. Gorritos, flores, todo tipo de llaveros, top de mariposa, entonces es una pequeña muestra de lo que yo puedo hacer, ya que yo trabajo más por encargo. Entonces la gente me dice un peluchito, un gorrito, entonces yo trabajo personalizado. Anipop se realizó en el marco de la Expo Anual Nicaragua Emprende. Además de la pasión por el mundo asiático, este evento es un punto de encuentro de diversas manifestaciones culturales. De hecho me parece muy bien porque así fue mental de que todo el mundo pueda hacerle que considere que esté mejor y de hecho es mi primera vez. Me cansé de hacer la máscara y la estoy pasando súper. Pues realmente me gusta mucho por el hecho de que habemos muchas personas que tenemos este tipo de gustos y antes no solían hacer este tipo de eventos. Los programas El Lobby y La Hora Nick de TN8 son los organizadores del Anipop, un evento en el que también hay concursos, presentaciones artísticas, música y el concierto en vivo de la banda nacional Kenko. Aquí todos estamos súper activadísimos Jimmy, también hay torneos, tenemos por aquel lado torneos de Super Smash, tenemos de Tekken, tenemos de Mortal Kombat y el plato fuerte es nuestro relámpago, sí, sí, mata, mata, es nuestro relámpago de FIFA 23. Un torneo en el que el primer lugar se va a llevar 300 dólares de premio. El evento tuvo lugar en el Salón Los Lirios del Centro de Convenciones Olof Palme y estuvo abierto hasta las 8 de la noche. Con imágenes de José Suazo les informó Jimmy Altamirano.